Han pasado nueve años desde que os vimos entrar por una vieja puerta de un colegio llamado La Hispanidad. Hoy no existe esa puerta, ni aquel rancio colegio tampoco, pero estáis vosotros y tenemos la suerte de haberos visto crecer y aprender durante estos años. Es un día muy feliz para todos. Los que iniciamos este camino con vosotros, para los que ese primer día os dimos la mano para subir esos escalones que os parecían tan altos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, decía el gran poeta Antonio Machado. De todo corazón deseamos haber hecho camino con vosotros, haberos ayudado a iniciar el camino de la vida, el camino de las emociones, de la ilusión, de la amistad y del respeto. Sabemos que habéis aprendido mucho, que habéis vivido experiencias enriquecedoras. Hemos querido que cada uno de vuestros momentos escolares fuera un reto. Hemos querido dotaros de estrategias para ser autónomos, para poder buscar la ayuda que necesitéis y para poder saber afrontar los nuevos retos que tendréis en secundaria. Y sobre todo siempre hemos querido haceros felices. Hoy es un día para dar las gracias a todos los que os han acompañado, a vuestras maestras y maestros, tutores y especialistas que os han ayudado en este camino. Son muchos los profesores que han estado aquí y a todos ellos desde aquí les damos las gracias. Gracias en especial a vuestras maestras de inglés, Julie, Emma y Ana. Este año se celebra el 18 aniversario de la implantación del programa British en España. En el Colegio Albaplata celebramos el noveno aniversario de su implantación real y empezó con vosotros. Hoy queremos señalar que sois alumnos con una gran competencia idiomática, que sois capaces de hablar, de entender, de leer y de escribir en inglés. Que sois alumnos que habéis aprovechado mucho el programa bilingüe y la oportunidad que este colegio os ofreció y que tenéis un gran nivel de inglés. Os seguiremos en el instituto, vamos a seguir estando allí, vamos a tenderos siempre la mano, siempre os acompañaremos. Un gran logro para todos nosotros es que podáis seguir el programa British en el IES Alcáceres y ese ha sido un éxito de todos y sobre todo un éxito de los esfuerzos compartidos de la familia y de la escuela. Gracias en especial hoy a Ana por todo su esfuerzo, por su trabajo y energía. De verdad que viendo os hoy sentirá que ha merecido la pena tanto trabajo. Y hoy es un día muy especial para vuestra querida maestra Vega. Os cogió las manos en segundo y sintió algo tan especial en ellas que decidió que ya no os saltaba más. Hoy debe abrir sus manos para que voléis, para que iniciéis una nueva aventura. Vega hoy vive un día muy especial y todos estamos aquí para acompañarte, querida compañera. Y sobre todo para decirte gracias, maestra. Gracias por tu entrega, por tu trabajo, por tu hacer diario, por tus desvelos, por hacerlos el camino más fácil. Gracias por todo el amor que les has dado. Se van los pollitos y vendrán otros, pero estos tendrán siempre un lugar muy especial en tu corazón. Una característica especial del Colegio Albaplata es la participación de las familias. Ese es uno de los objetivos que siempre hemos tenido como equipo directivo y podemos afirmar también que es un gran logro. Este es vuestro colegio. Sus puertas y sus espacios están siempre abiertos para vosotros, familias. Juntos hemos logrado que nuestros niños y niñas estén a gusto aquí. Gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda, por vuestro apoyo, por vuestras energías. Gracias por elegirnos como escuela para vuestros hijos e hijas. Ese día demostrasteis tener una gran confianza en nosotros. Nos disteis una gran alegría porque por fin había un grupo de padres y madres que creían este proyecto, que creían que una escuela pública nueva era posible. Recordad que este será siempre vuestro colegio, vuestro Albaplata. Y a vosotros, queridos niños y niñas, desesto desearos mucha felicidad. Agradeceros que me hayáis permitido estar en vuestro camino y andar a vuestro lado. Sois un grupo muy unido, unos niños y niñas que habéis sabido acoger al otro, al que llegaba nuevo, al que tenía algún problema, al que necesitaba ayuda, al que necesitaba un abrazo, porque sois la clase de los abrazos y los besos. Gracias por vuestro cariño, por vuestra alegría, por vuestras risas. Gracias por dejarme acompañaros en vuestra excursión de fin de curso. Sevilla tiene un color especial y diferente desde que estuve con vosotros. Siempre, siempre, seréis especiales para nosotros. Os hacéis mayores, pero recordad que aquí seguiremos y que siempre podéis contar con nosotros. Gracias de todo corazón. Gracias. 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 la confianza que habéis depositado en mí. Gracias por haber estado ahí. siempre. Seguís así. Pero cuidado. No lo vayáis a hacer tan bien que con 40 años todavía los tengáis en casa. Finalmente. Permitidme que os dé unos consejos para esta nueva etapa que vais a comenzar. No le tengáis miedo a los errores. Ya sabéis que forman parte del aprendizaje. No escatiméis esfuerzos para alcanzar vuestras metas Sed generosos con el trabajo Un trabajo bien hecho reporta muchas satisfacciones Reforzad la empatía Ponerse en el lugar del otro te ayuda a mejorar como persona Valorad lo que los demás hacen por vosotros Tened siempre presente que todos y cada uno de vosotros Sois muy valiosos puesto que sois únicos Dejaos guiar por vuestros padres Ellos saben lo que se hace Y por último, recordad que los sueños se cumplen Pero que para alcanzarlos hay que forzarse y trabajar duro Sed felices y haced felices a los demás Y como le dijo el maestro a Moncho Y ahora a volar pajaritos, a volar A todos y a todas, permitirnos que en nombre de padres, madres y abuelos Por unos minutos rompemos el protagonismo al sexto curso de primaria Echemos la vista atrás y recordemos que el camino empezó para todos en septiembre de 2006 Y en estos niños y niñas que tenemos ante nosotros Puesta adivinar lo que queda de aquellos pequeñazos expuntados en sus papis Siendo ahora promesa de lo que vendrá y certeza de un trabajo bien hecho Ahora, es de justicia que dediquemos unas palabras de agradecimiento A las personas sin cuya profesionalidad Dedicación, sacrificio y amor al prójimo No estaríamos hoy aquí compartiendo estos momentos felices A los distintos equipos directivos que han conducido al colegio Hasta donde se encuentra hoy Siendo referencia entre los centros educativos de Cáceres Y en continuo crecimiento A maestros y maestras que han ido moldeando el carácter y el ánimo de nuestros hijos e hijas A la señorita Vivi Que los recibió como si fueran sus propios hijos Y los mandó a primaria como su tesoro más preciado A Julie Que los introdujo en los secretos del idioma y cultura de Inglaterra A todos los docentes que los han tenido en sus manos Hasta que llegamos a Ana Clark y a Vega Que los han preparado para que los próximos años Oyeran de satisfacción En su trabajo intenso Al señor Pedro Agricultor, enfermero, hombre del tiempo Y dueño de todos los rincones del colegio Siempre con una sonrisa en el rostro y palabras amables A las chicas de chico de la aula matinal y del comedor Que pacientemente se han encargado de conserimentar y temidamente A las señoras de la limpieza Que consiguen que el colegio os reciba cada día con su mejor cara La vida es chica Y ahora miraremos hacia adelante Recordemos los buenos momentos Y a vosotros, niños y niñas, os decimos Que siempre llevaréis el colegio en el corazón Y te dejas un profe aquello Ahora van a dedicar unas maritas palabras Aplausos 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 Sergio, Sonia, Vera y Yalza, nuestros niños y niñas, observáis una etapa de vuestra vida, el colegio, etapa de inocencia, de descubrimiento, etapa difícil, con muchos cambios y cambios muy rápidos. Durante estos años en el cole, en este cole, en la Albaplata, habéis aprendido y trabajado como campeones y campeonas, habéis sido felices y os habéis rey sentidos tristes, habéis descubierto emociones, sentimientos y sensaciones compartidos con vuestros compañeros que hoy son amigos, habéis crecido. Nuestros niños y niñas, hoy os felicitamos y celebramos con vosotros la alegría de esta graduación, de esta etapa superada. Nos unimos a vuestro entusiasmo con mucho orgullo y con todo nuestro amor. Nosotros, vuestros padres y vuestras madres, nosotros, los que más os queremos siempre, y en nombre de todos los padres y madres que hoy rebosamos emoción y sentimientos encontrados de alegría por lo que habéis conseguido y añoranza por lo que dejáis, leeré una poesía de Teresa de Calcuta que refleja en bellísimas palabras lo que significa el día de hoy para las madres y los padres de los niños de sexto de primaria del Alba Plata. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como ti. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Felicidades, chicos. Antes de comenzar la lectura, quiero aclarar que el texto ha sido escrito entre todos los alumnos de sexto, excepto una parte que se repite porque ha sido redactada desde el punto de vista de tres alumnas. Hasta siempre la plata. Empezamos en el colegio de la hispanidad, donde nos fuimos incorporando poco a poco en el grupo de infantil, unos y en primaria otros. Con el tiempo fuimos conociéndonos entre nosotros, compañeros y profesores. De nuestra etapa en infantil, guardamos en nuestra memoria entrañables recuerdos. El primer día de cole, la mayoría de la clase entró llorando. Todos, todos los días al sentarnos en la alfombra buce, cantamos la canción de los buenos días. Todavía recordamos que cuando cambiábamos de clase, íbamos con el dedito en la pared. Al llegar a clase de inglés, representábamos obras de teatro y Yuli, nuestra profesora de inglés nativa, nos contaba fantásticos cuentos. Nuestra mascota principal era Dudu, el tren de azul. También tocimos varios animales, como dos sanos de seda, dos peces y dos tortugas. Aprendimos las letras con el libro de la Trilandia. Cuando nos graduamos, llevábamos un birrete y una banda. Vivi nos regaló, como recuerdo, una camiseta gordada con nuestro nombre y un animal. Vivi fue nuestra querida tutora durante los tres años de infantil. Era muy cariñosa, tenía mucho tacto con los niños. Nos estuvo ayudando a integrarnos en esta complicada etapa. Y aunque hayan pasado bastantes años, todavía la he echado por mucho de menos. Nuestro paso a primaria fue complicado, pues nos soltamos de la mano de Vivi y empezamos a caminar con alguien desconocido, Yolanda Inmaculada. También cambiamos de profesora de inglés. Dejamos atrás a nuestra querida Yuli y conocimos a Emma, una mujer entrañable. En segundo, llegó una maestra nueva para todos, Vega, a la que, a pesar de ser bastante estricta, le cogimos cariño al instante. Vamos a añorar mucho esos espontáneos comentarios de clase que nos han hecho reír y pasar tan buenos ratos. Pasamos el día de la tarde libre a llevarnos los libros a casa, cosa que nos hizo sentir muy mayores. Más adelante conocimos a Ana, actual maestra de inglés, que nos contaba unos fantásticos cuentos. Ahora ya estamos en sexto. Dentro de la tarde ya no estaremos hablando por los pasillos en el trayecto de ir al baño, ni saltando a la comba en los recreos. Pero al que ya nos despidamos de primaria, todos esos pequeños momentos a lo largo de los años serán los que hagan primaria, una época muy fecha. Sin duda, nuestro paso por primaria ha sido muy dura a la vez que divertido. A lo largo de estos seis años hemos aprendido de todas las materias gracias a nuestros profesores y a nuestra doctora, Vega. Con Vega hemos desarrollado nuevos servicios de estudio que nos han sido muy útiles en este periodo. Han sido seis años llenos de emociones y sorpresas que todos queremos revivir y recordar. A lo largo de estos maravillosos años en primaria hemos sentido muchísimas emociones, vivido muchísimas experiencias y aprendido muchísimas cosas. El primer día fue muy emocionante. Pensábamos los padres, colocábamos el material, nos conocíamos entre nosotros, conocíamos a otras personas y conocíamos a la propia. También recuerdo cuando íbamos a la biblioteca a que Emma, Yoga y Ana nos contaran cuentos en inglés y que nos enseñaran los experiencias que son tan difíciles. En educación física hemos trabajado mucho, pero de una manera muy peculiar, jugando, moviéndonos, bailando. A Emma le agradecemos mucho esos momentos de clase con Fred, la macota de la clase de inglés. Con Ana hemos escrito muchísimos textos de todo tipo, cocinados y nos hemos preparado para el importantísimo examen de British Council, con Vega, nuestra preciada Vega, nuestra cómplice primaria, a la que consideramos una compañera, un hecho de todos. Por eso lo más difícil de esta despedida va a ser saber que ya no vamos a volver a ser nuestra tutora y que ya no vamos a volver a estar comunicando. Durante nuestro paso para el colegio se fueron incorporando nuevos compañeros a la vez que se despedían otros. Camila, Manuel, Cañoa, Marcos, Yamira, Miguel, Jesús, Pará, Leire, Estefanía, Damaris y Andrea. A pesar de que no hemos sido los mismos siempre y hemos tenido muchas diferencias, creemos que hemos sido un grupo unido. También hemos tenido muchos maestros, principiantes y maestras, a la que van a ser siempre muy importantes. David, Rocío, Toni, Ana, Carlos, Lola, Vivi, Yuli, Nacho, Belén, Marilu, Yolanda, Inmaculada, Emma, Rebeca, Ioga, José Manuel, Ana, Choni, Eugenia, Mónica, Maite, Gregorio, Javier y Vega, nuestra tutora, que nos ha acompañado desde segunda y primaria hasta nuestra ida, apoyándonos todos los momentos que hemos pasado juntos. Tampoco podemos olvidar a las señoras encargadas del mantener el colegio limpito, a todo el personal encargado del comedor, a la monitora de la obra personal y despertina, a la monitora de la actividad informativa y, por supuesto, al señor Pedro, que nos ha jurado tantas veces y nos ha echado una mano en las distintas ventas que hemos realizado este año. A lo largo de estos años, hemos adquirido muchas felicitaciones escolares, todo por este momento. Sin verdad, hace mil semanas escolares, día de la paz, Navidad, Halloween, semana de bibliotecas escolares, semana de libro, también hemos hecho muchas felicitaciones, desde caminar hasta ver películas. Pasando por escenificar obras de teatro, nuestro blog de clase, desarrollar nuestra creatividad como el Creative Corner, confeccionar murales, bailar, cantar, plantar, leer para los demás, presentar trabajos. Nuestras salidas del centro a lo largo de los años incluyen cine, conciertos, teatro, museos, visitas a la parte activa, al entorno, a instalaciones deportivas, exposiciones. Algunas incursiones que hemos realizado han sido, en cuarto, conocimos Monfragüe y estuvimos cinco días en el Piélago, Toledo. En quinto, visitamos Madrid, Coimbra y los barrucos. En sexto, viajamos a Sevilla como viaje de fin de tapa. Gracias, Ángela, por acompañarnos y por dejarnos ver películas en la habitación de los Mirimolores. Como veis, han sido años muy ajetreados. Finalmente, tenemos que pasar al instituto. Gloria, 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 gloria. Un lugar nuevo y desconocido. Y después de haber estado en nuestra casa, volver a empezar de interno va a ser difícil. Despedirse de nuestros compañeros y profesores va a ser muy duro, porque este colegio no se puede expresar con tantas cosas que no se puede expresar con simples palabras. Estamos en un grupo de la vida, que es un grupo de nivel. Es como ir a un nuevo mundo donde no conocen nada. Aplausos. Mireia Acosta Jiménez. Aplausos. 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 Carmela Black Acosta Señor Caballero del Sol Adrián Canales Conde Sergio Pajardo Peguero Jimena Gallego López Lucia García García Claudia García Sánchez Claudia García Sara Lunduardo Martín Ana Matías Barra Lucia Lucia Vera Muñoz Reina Sara Guilla Campos Lucia García Lucia García Antonio Muñoz Antonio Muñoz Sonia Muñoz Lucia Muñoz Lucia García Lucia García Lucia García Lucia García Clara Pildo Duke Gloria Pintado Barrantes Clara Pintado Barrantes Rocío Salomeo Reyes Alba María Saro Peral Alicia Torbellino Flores Gloria Barillo García Gracias 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 Gracias